Buen día, amigas de YouTube. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una rica lasaña, pero esta vez en sartén. Ahora vamos con los ingredientes. Si quieres, puedes ir anotándolos, pero también te lo voy a dejar en la caja de descripción. El primer ingrediente que vamos a usar es una libra de carne molida. Claro está, también vamos a usar la lasaña, de la marca que prefieras. También vamos a usar una salsa de tomate, de la que usas para las pastas o para las pizzas. En el caso de queso, puedes usar el que más prefieras, pero yo recomiendo usar el queso mozzarella porque es mejor para gratinar. También vamos a usar unas ramitas de perejil, una cebolla y tres dientes de ajo. Esta va a ser una preparación por partes. Primero vamos a cortar finalmente la cebolla, los ajos y el perejil y vamos a reservar. Vamos a continuar rallando el queso. Si ya compras el queso rallado, este paso te lo vas a ahorrar. Pero en muchas ocasiones el queso rallado es más caro que en barras. Y es bastante fácil rallarlo. Bien, el siguiente paso es cocinar un poco la lasaña. Pero, ojo, si fuera una lasaña en horno, este paso no sería necesario. Pero como vamos a hacer la sartén, vamos a asegurarnos primero que la lasaña esté bien cocida. Para eso vamos a calentar una olla de agua primero. Luego, cuando el agua esté hirviendo, vamos a agregar la lasaña poco a poco. Ve agregando las lasañas poco a poco y asegúrate de que sea en orden aleatorio. No las pongas todas juntas porque así se pueden pegar. Pero no la vamos a dejar mucho tiempo la lasaña. Solamente la vamos a dar de 20 segundos a 30 segundos. Porque no queremos que se coza completo, ya que se va a terminar de cocer en el sartén. Cuando veas que tu lasaña tiene este movimiento que se mueve un chin cuando la sacas, ya está lista. Luego, la vamos a poner en una olla de agua fría. Con esto vamos a lograr que no se peguen y que se mantengan hidratadas para que no se sequen. Bien, vamos a dejar la lasaña de un lado en su olla de agua fría y vamos a continuar con la carne. Vamos a poner un poco de aceite en un sartén y vamos a agregar la cebolla. Vamos a cocer más o menos por 2 minutos y luego agregamos el ajo. Luego vamos a agregar la carne poco a poco y vamos a ir moviéndola. Vamos a condimentar la carne con sal, pimienta y un poco de orégano. Luego de eso vamos a agregar el perejil y vamos a tapar la carne por 5 minutos para que se termine de cocer. Ahora vamos a agregar la salsa de tomate. Vamos a remover bien y vamos a tapar de nuevo el sartén por otros 5 minutos. Asegúrate que tu carne esté bien sazonada, que no sepa desabrida y que esté bien cocida. Luego de eso vamos a agregar un sartén aparte. Bien, vamos a armar la lasaña. Para eso vamos a agregar primero una capa de carne abajo porque si la agregamos de lasaña se puede quemar. Luego de eso vamos a agregar la lasaña. Le puse dos láminas y otra la corté en pedacitos para cubrir los bordes. Luego de eso otra capa de carne. Luego vamos a poner queso en el medio. O si tienes jamón o lo que quieras. Luego de eso van a poner otra capa de lasaña, otra capa de carne y así por el estilo. Yo le puse más o menos tres capas con mucha carne, mucho queso. Pero en la capa final a mí me gusta ponerle bastante queso porque este es el queso que se va a gratinar por encima y va a quedar delicioso. Vamos a dejarlo gratinando de 5 a 7 minutos para que se gratine el queso y que la pasta se termine de cocer. Si te gustó el video por favor déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal de Gustillo Recetas. Este fue el resultado de la lasaña en sartén. Quedó delicioso. Mira que pinta tiene. Quedó una sabrosura. Si preparas esta receta no olvides mandar una foto a nuestro Instagram Gustillo Recetas. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!